Esta vez no te me vas a escapar Solo pienso en una cosa nada más Bailar contigo, todo lo que pido Y quitarme las ganas de verte, bebé Y esta vez no pienses que yo Tengo miedo de ti, de aquí no te vas a ir Sin que bailes conmigo, mi amor Ven, acércate aquí, necesito de ti Baby, yo, solos los dos Cerquita, mi amor Con música ligera y rego bien lenta No sé qué tienes, tú qué vas a hacer Cuando me acerque a esos labios Sé que te voy a enloquecer Así que pégate, yeah, yeah Con tu cintura, trápame Pégate, yeah, yeah Pega tu cuerpo y siénteme Pégate, yeah, yeah Con esos labios, pésame Pégate, yeah, yeah Báilame lento y pégate Tú solo haces que sientas bonito Y si tú te acercas yo me pego un poquito No hace nada más que provocarme un ratito Baby, tú me tienes loquito Estoy pa' abajo y estoy un rato Baby, la pasión me tiene muy malo Yo sé que tú quieres bailar a fincao Este pa' bailar lo le to' bien pega Baby, tú y yo Solos los dos Cerquita, mi amor Con música ligera y rego bien lenta No sé qué tienes Tú qué vas a hacer Cuando me acerque a esos labios Sé que te voy a enloquecer Así que pégate, yeah, yeah Con tu cintura, trápame Pégate, yeah, yeah Pégate tu cuerpo y siénteme Pégate, yeah, yeah Con esos labios, pésame Pégate, yeah, yeah Báilame lento y pégate Acércate Baila pa' mí Vaya mujer Te quiero tener Ven, pégate poco a poco Yo voy pa' abajo Y estoy un rato Baby, la pasión me tiene muy malo Yo sé que tú quieres bailar a fincao Este pa' bailar lo le to' bien pega Baby, tú y yo Solos los dos Cerquita de amar Con música ligera y rego bien lenta No sé qué tienes Tú qué vas a hacer Cuando me acerque a esos labios Sé que te voy a enloquecer Así que pégate, yeah, yeah Con tu cintura, trápame Pégate, yeah, yeah Pégate tu cuerpo y siénteme Pégate, yeah, yeah Con esos labios, pésame Pégate, yeah, yeah Báilame lento y pégate Pégate, yeah, yeah